¿Qué tal amigos? Hoy nos encontramos con... ¿Cuál es tu nombre? Diego Quezada ¿Diego Quezada? ¿De qué colegio eres? De Padre José Quintinense ¿Dónde estás y qué estamos haciendo el día de hoy? Plantando palmeras en el Museo del Mirador ¿Interactivo Mirador? Sí, exacto ¿Cómo encuentras el desarrollo de esta actividad? ¿Te parece interesante, positiva? Interesante, por los 33 mineros, que fue simbólico en nuestro país Correcto, el concepto de rescatado o rescatista, ¿qué te sugiere? ¿Cuál es la idea de eso? Bueno, sí, porque fueron rescatados y después de pasar la gloria, ahora ser rescatista, hacer buenas personas, tener una experiencia positiva Correcto, ¿tú crees que esta actividad es importante para los niños, para los escolares? Sí ¿Por qué? Porque así no... bueno, así estar... ¿Cómo se llama? Así le ayuda como ejemplo a otras personas Exacto Esa es la idea, ¿cierto? Sí, esa es la idea Muchas gracias Diego por tus comentarios, muy amable, hasta luego Gracias